Los chavistas se movilizaron hacia la sede del Parlamento Venezolano, donde aún sesiona la Asamblea Nacional en desacato y la Asamblea Constituyente que dio inicio a sus funciones este fin de semana. Con referentes chavistas y algunos asambleístas constituyentes a la cabeza, la marcha pasó por la sede de la Fiscalía General de la República y saludó la decisión de la Asamblea Constituyente de remover a Luisa Ortega de la dirección del organismo. El dirigente chavista y asambleísta constituyente Diosdado Cabello negó que el ataque a una base militar este domingo haya sido un levantamiento de las Fuerzas Armadas contra el Gobierno. Y el mundo salió. Golpe de Estado en Venezuela. Levantamiento militar. El día que aquí haya un levantamiento militar será la Fuerza Armada junto al pueblo para imponer la revolución bolivariana con más fuerza aún. Cabello afirmó que la Asamblea Constituyente tendrá como tarea central resolver la escasez de alimentos y los altos precios de los productos de primera necesidad, que el Gobierno calificó como un sabotaje empresarial a la economía venezolana. Con información de la Oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.